Así que lo puedo irnos siguiendo ya con este último ¡Tenemos sin canciones! ¡A bailar felicio! ¡Muchas bendiciones por ustedes! Andrea en este momento está secando a su abuela A su abuela la seca después que termina el baile Ella se dedica a secarla con una toallita Está secando a su abuela Yo no quería una viejita, pero yo no quería una de 25 Pero si fuera que la gallina vieja era más rica para todos Está secando a su abuela, después de bailar su abuela Ella se dedica a arreglarle el pelo, arreglarle todo Y a sacarle el sudor, porque tiene mucho sudor su abuela Miren la nieta, la está ahorita secándola, ve cómo la quiere su nieta Su nieta se la adora a su abuela Mira Chile, ay Chile, la siente que dice que se enferma Miren el regalo de mi suegra, qué lindo, miren el regalo de mi suegra La mamá de Valencia Está bravito, todavía lo voy a contemplar Ya ve que el micón, bueno, eso sí Una noche a dicambio El micón, que es viernes, gente lo sabe Vamos de viso a trabajar Cuando no pagué, me saqué el micón y ya pagué Vea, ya saben a dos, claro, en su casa Así que nos podemos irnos viviendo, voy a jugar este último Vamos y gracias a bailar felices Muchos felicidades colombianas Aplausos 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 Aplausos